A 209 años de su natalicio, Juárez es un personaje del que se pueden decir muchas cosas. Vivió de una forma tan intensa y llena de matices que es difícil encontrar algún pasaje de su vida o algún rasgo de su personalidad que carezca de interés. Entonces, el mundo moderno está todavía muy lejos de alcanzar el ideal cuarista y por donde quiera aparece la incomprensión, la maldad, la duda, el rumor, la calumnia y la mentira. Cizañas todas ellas que dividen a los hombres y ocasionan disturbios, desolación e intranquilidad. Cizañas todas ellas que dividen a los hombres y ocasionan disturbios, desolación e intranquilidad. Cizañas todas ellas que dividen a los hombres y ocasionan disturbios, desolación e intranquilidad. Como hijo del pueblo, nunca podría yo olvidar que mi único título es su voluntad y que mi único fin debe ser siempre su mayor bien y prosperidad. Benito Juárez García. Así, señoras y señores, resumía el benemérito de las Américas su visión del servicio público que hoy nos convoca a actuar siguiendo su ejemplo en favor de Veracruz y de nuestra nación. Conmemoramos el 209 aniversario del natalicio de uno de los mexicanos más grandes de todos los tiempos, Benito Juárez García. Juárez nos dejó su convicción del destino de México como una nación soberana, exitosa y respetada. Su grandeza histórica radica no sólo en el coraje para enfrentar las adversidades que ponían en riesgo a la nación, sino en la determinación por hacer prevalecer el Estado de Derecho, el Estado laico y los ideales de justicia. recordar a Juárez es cobrar conciencia de nuestra historia, de nuestro presente y sobre todo de nuestro porvenir. Juárez fue, como pocos en la historia y tal vez por su propia cuna indígena, un gran reformador social. Su ejemplo nos guía hoy para continuar por la senda de las grandes transformaciones de la integración, la justicia y el progreso.